Los tremendos reyeros que hay aquí formados. Ustedes miren los casquitos de bronce, esos son los de nosotros. Los que vean así sin camisa y todo eso, son el enemigo. Los casquitos de bronce son nosotros. Bueno, son todos los que están a la derecha. Eso ni los conozco. La verdad. Uy. Me confundí el botón. ¿Ya se fueron estos pendejos ya? Perfecto, coño, al fin. ¿Qué carajo quiere este? ¿Un pacto de no agresión por tres? ¿Y le tenemos que pagar a este loco? No, papá. No, papá. No quiero agresión contigo. A mí, no quiero pacto de no agresión contigo. O sea, ahora mismo te voy a reventar la vida. Tú no me conoces a mí, la verdad. Rebelión en Apolonia. No me interesa Apolonia, gente. No me interesa Apolonia. Investigación completada. Tratado comercial cancelado de carta o nueva. ¿Y vos qué? Misión asignada. Derrota a esa flota en una batalla. Las aguas turbulentas. Venetos. Ok. Vamos a reventar la flota esa. Facción destruida. Sequito se expande. Rasgo adquirido. Intrusos. Uy. Ah. Estos están de intrusos por acá. Bueno, 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 bueno. Ok. Vamos a reventar esta flota aquí. No. Se escapó, bro. Mierda, gente. Ahí perdimos un poco de movimiento por gusto. Perdimos un turno de movimiento. Población preocupada en Illyria. Bueno, ojalá hubiese un botón para, o una opción, señores, para simplemente no preocuparnos por, o sea, para simplemente poder perder una ciudad. O sea, como darla en adopción, vale. Si se puede decir así. Porque vamos a mejorar. Sí. Vamos a mejorar esta tecnología que nos va a permitir la sala de entrenamiento al nivel 2. Me sirve, ¿verdad? Me sirve. El ejército enemigo se retira. Abellioni. ¿Qué significa esto? Ni idea. Pero estos están como que marchando para mis tierras, ¿no? Uf. Ok, vamos a declararle la guerra, señores, a estos locos de acá. A los... Espera, vamos a analizar primero. Porque hay que empezar a expandirse para el norte. Estos de acá... Uy. No, 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 no. Vamos a ir en este mapa que es más lindo. Estos de acá se llevan bien con resia. Y nosotros como que no nos llevamos muy bien con ellos. Son poco fiables, expansionistas. Y están en guerra contra los esclavos. Exactamente como nosotros. Ja. Sí, creo que sería ideal declararles la guerra a estos locos. Pero primero vamos a reunir los hombres. Para poder defendernos mejor. Vamos a mandar a esta gente para acá. A que empiece a molestar. Para botar ejército. Yo creo que tiene todas las de ganar el agente ahí. Pa, 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 pa. Vamos a... Perfecto. Sabotaje militar conseguido. Perfecto. Pero no leí qué carajo fue lo que le hizo. Bueno, lo sabotió. Con el nombre lo hice todo. Ok. Y aquí vamos a robar ingresos. Perfecto. Pa, pa. Este ejército no lo podemos mover. Pero no debemos mover este ejército para adelante. Vamos a tratar de traerlo para acá. Muy bien. Y quiero crear, señores, una flota. Aquí. Esta. Perfecto. Y esa la vamos a mandar a conocer todo el este. El este y el sur. Vaya. Muy bien. Vamos a ver las diplomacias. Con quién nos llevamos bien. A ver qué podemos rescatar aquí. A ver si hay quien quiera. A ver, los Aysen nos quieren hacerle un trato de... Un acuerdo comercial. No. Y ya. Todos los demás. Todos los demás básicamente me odian. Los Lusitano tampoco. Amnetes. Tampoco. Nadie quiere hacer el acuerdo comercial con nosotros, señores. Nadie. Se lo pierden. Nosotros. Nosotros ahora mismo estamos exportando. Ah, no. Importando plomo. Y estamos produciendo aceite de oliva. Cristalería. Vino. Y mármol. Lo mismo de la otra vez. Estamos bastante bien. De hecho, estamos demasiado bien, bro. Esparta está triunfando, eh. Está bastante avanzada Esparta. Lo único que está en guerra contra Macedonia. Pero bueno. No, no, no. No quiero reparar, no. Perfecto. Pasamos turnos, señores. De hecho, creo que voy a crear el otro ejército, eh. Porque estamos haciendo demasiado dinero, bro. Alianza defensiva por estos locos. No. No. No, gente. Sin querer la acerté. Dios mío. Sin querer la acerté, bro. Me cago en todo. Falta de nueva elección. Esta gente aquí arriba. Y esto es loco, me. Esto es loco. Todo el mundo tiene que ver con Roma. Saben lo que les viene. Enfoque desarrolladista. Cuanto más poder acumulas, más apremiantes la necesidad de desarrollar tus capacidades militares y tus infraestructuras cívicas. Cuál supone un beneficio mayor para el pueblo. Ahora mismo. Marcial. Ahora mismo Marcial. Perfecto. Uf. Nos cancelaron. Estos locos como capturaron la ciudad así por así, men. Y ahora se están recuperando. Vamos a reventarlo de nuevo. Efectivamente. Esto nos está costando tiempo. Estamos perdiendo tiempo con estos locos acá. Y vamos a subyugarlo, señores. Vamos a subyugar a Venecia. Para que ellos se encarguen de esa provincia. Visión cancelada. Bueno, no importa. Si para que ellos se encarguen de esa provincia es nosotros, imagínate. Seguimos en lo nuestro. Capturando por ahí. Y tenemos otra persona que tiene que responder a nosotros. Es lo ideal. Ok, vamos a poner el ejército de mi hijo. ¿Cómo es que se llama mi hijo mayor? Apiano. Apiano Cornelio. ¿Qué cosa significa fervor? Ok. Sí. Traidor bárbaro. Perfecto. Vamos a ponerle esto. Apiano, nuestro hijo. Porque esa legión, la legión que va a tener él, va a ser una legión encargada de las tribus bárbaricas. Ok. Apiano Cornelio Figulo. Es aquí. Ejército y que sea una unidad de triario. Que sirve. Sí. Esa unidad de triario va a ser más fuerte. La verdad. Y vamos a crear el mejor ejército que hemos visto. Aunque sea un poco caro. 6. 4. 4 aquí también. Ya echamos a poner 5. 5. Y los caballos. Pepe, pepe, pepe. Vamos a quitar una de las lanzas. Y vamos a crear otro caballo más. Ya. Este ejército está... A tope, brother. Las mejores unidades que podemos tener. Y lo vamos a tener listo en 3. En 3 turnos. Vamos a... Mierda. Vamos a volver a mandar a... A la espía que haga sus cositas. Ah, fuck. Fallamos. Están descubiertos. Pero por lo menos subió el rango. Es importante. Población infeliz. Ah, esta ha sido. Ya la perdimos ya. Facción encontrada. Advernos. Los advernos son buenos, eh. Asentamiento perdido. Camino bloqueado. Ok. Y función encontrada. Lugios. Vamos a subirle el nivel al espía. Ok. Ok, no. No me interesa ninguno de estos. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar esta de acá. Perfecto. Y ya tienen ya. Más 15 por ciento de probabilidad de éxito. Contra agentes. Enemigos. Uy, papá. Uy, papá. A toda marcha. Perfecto. Vamos a empezar a ir por todo el este. Hasta llegar a cartón. Ese es el plan. Ok. A este lo vamos a mandar a incitar una revuelta. Estos son los que hablan mierda, eh. Estos son los típicos de la serie. Que se pasen la serie entera hablando mierda. Las espaldas de la gente. Y creando problemas. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Ok. Muy bien. De lo que acá no lo podemos mover. ¿Algún ejército más que podamos mover? No. Perfecto. Vamos a chequear todas las provincias. ¿Quieren que me van a dar nada? Aquí tampoco. Aquí tampoco. De aquí, igual. Esto estoy esperando que lo... Que alguien lo tome. La verdad. Es lo que estoy esperando. Los esclavos se rebelan. Agua. Destruir a un hombre es fácil. Destruir su espíritu no lo es tanto. No te guardas. Aunque se le infiere en la oscuridad. Un hombre podrá romper sus cadenas y clamar venganza. ¿Quién es ese espantago? No te guardas. Mirad ese encasuncillo, bro. No, encasuncillo antiguo, la verdad. Se rebelaron los esclavos. No te dejo de pendejo. ¿Qué esclavos se va a rebelar contra nosotros? Ok. Siracusa sigue protegiendo el borde del sur. Bastante bien. Esta gente quiere en parte de no agresión. No nos conviene porque nosotros vamos a construir todas esas tierras ahora. Clarito. Los esclavos se rebelan en Apolonia. Se rebelen, que se rebelen. Yo no necesito a Apolonia. Que se rebelen. No es mi problema ahora mismo, la verdad. Muy bien. ¿Cómo está el ejército aquí? Está irregular. Está más o menos. Un momentico. Sala de entrenamiento. Ah, la sala de entrenamiento no es lo que necesito para mejorar, para tener más tropas, gente. Uh, es la barracas. Ah, ya. Ya entendía. Ya entendía. Mierda. Estoy mejorando eso por gusto. Bueno. En algún momento lo vamos a tener que mejorar. Mejor que sea ahora. Tuje una fanción. Marco manos. Fanción destruida. Población conforme. ¿Dónde está esa población? Ah, esto de aquí. Ok. Tienen bastante hotel pública también, la verdad. Vamos a poner este aquí. Y alimentos no necesitan por ahora. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir moviendo nuestros ejércitos. Ok. Vamos a seguir moviendo nuestros ejércitos. Y los vamos a reventar en doble. ¿Qué son estos? Espadachines con espada corta. Ah, no tienen buenos soldados estos lobos. Vamos a empezar a mover a todo el mundo. Seguimos subiendo de nivel a nuestra gente, nuestra espía. Herida. Mierda. Espía más boba, brother. Más boba. Mientras tanto, el objetivo de los espías es irlos subiendo de nivel. Oportuno fracaso. Ha aprendido más de su fracaso de lo que debería. Eso significa que va a coger más experiencia. Está bueno. Efectivamente, subió de rango. Subimos de rango. A ver qué te da todo esto. No. No. Ok, subimos de narco comandante. Eso me conviene. Eso me conviene bastante. Vamos a ver las facciones que se llevan bien conmigo. Por ejemplo, esta. Esta facción. ¿No quiere acuerdo comercial? No jodas. Uh. Reventaron a Carta o Nova. Perfecto. Otro acuerdo comercial más firmado. Vamos a firmar bastantes acuerdos comerciales, señores. Ah, estos no quieren. Ah, a estos no les va a pagar. Tampoco les voy a dar todo mi dinero. Ok, tampoco les voy a dar todo mi dinero. A estos sí me conviene darle mi dinero. A ver, tampoco todo. Pero bueno, ustedes saben. Ustedes me entienden. 3.600, ustedes dirán. Uh, es bastante. Le están dando demasiado. Es que estoy haciendo demasiado dinero. Y no gano nada de ese dinero. Es mejor invertirlo aquí. Es mejor invertirlo. Mira, de ahí leí demasiado. 2.800. Acertan. Perfecto. Los Aysenos. Los Aysenos son los que yo quiero comerciar, bro. Si no quieren, man. No jodas. Por 7.200. Bueno, vamos a ver un poquitico menos. Por 4.800. Vamos a ver. Y acertamos. Perfecto. Comerciamos ya con los Aysenos ya. Y ahora que me pongo a comerciar, no sé ni para qué carajo le hicimos. Porque aún así no nos descubrió todo el resto de las tierras. Pero como que la cagamos ahí un poco. La verdad. Estamos comerciar. Vamos a comerciar. Estamos comerciando con un tongonal de facciones. Vamos a comerciar con un tongonal de facciones. Muy bien. Vamos a chequear todas las provincias. Aquí vamos a mejorar esto. ¿Cuántos alimentos tenemos? Uno. No vale la pena mejorarlo. Por ahora no. Por ahora no vale la pena. Ok. Mierda. Tenemos 7.000. Oh, fuck. Ok, 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 ok. Se me fue la pinza ahí. Se me fue la pinza ahí. Y perdimos demasiado dinero. Mierda. Esparta nos está... Esparta nos está pidiendo que nos unamos a la guerra contra Macedonia. Yo creo que es lo correcto, gente. Yo creo que es lo correcto. Pues por lo menos dame acceso militar, cabrón. ¿En serio? Ah, bueno, no me hagas acceso militar. Me estás pidiendo que me une una guerra tuya y no me quieres dar acceso militar, pendejo. ¿Estos quieren acceso militar? No. A ti no me conviene. Con un tío no me conviene tener acceso militar. No saben los cabrones conmigo, bro. Disturbios de esclavo. En Roma. Eh. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo yo controlo a los esclavos? Bueno, obviamente. Con azotazos. Pero... Siento que estoy dejando que esta gente se crezcan, eh. Y ellos tienen ya un gran odio hacia mí. Población motivada. Perfecto. Perfecto. ¿Cuántas tropas le quedan a estos locos? Ok, un... ¿Cómo se llama esto? Un turno más. Mientras tanto, vamos a atacar ya a esta gente de acá. Ok. Perfecto. Y Esparta se une. Esparta se une nomás para hacer nombre, eh. No van a hacer nada tampoco. Ah, mierda. No conté con que se fueran corriendo. Ok. Pero aún así lo podemos... Aún así lo podemos rentar, eh. Ok. Vamos a movernos para acá. Y atacamos aquí. Perfecto, gente. Perfecto. Muy bien. Vamos a jugarla. Son unos... Bah. Ni voy a contar ese número. Alrededor de 6.000 soldados contra 3.440. Batalla bastante fácil. Sí. Controlar el ejército más grande. Controlar el ejército grande. Hasta 40 unidades a la vez en el campo de batalla sin tener que esperar los refuerzos. Sí, 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 sí. Controlamos, controlamos, controlamos. Aunque nos volvamos todo loco, gente. Aunque nos volvamos todo loco. Hay que controlar todo el ejército porque... Después nos crea un gran problema. Ni niebla. No. No me conviene. Nosotros tenemos los números. No tenemos que estar... Buscando cualquier problema por ahí. Oh, que es una batalla de noche, ¿eh? Pues eso sí, hijo de loco. ¿Por dónde van a entrar nuestros compañeros? Por la izquierda. Por la derecha, como han dicho. Una batalla de noche, bro. Qué incómodo, me... Qué incómodo. Ok. Ok. En escaramuza. Perfecto. Estos caballos acá. Muy bien. Este de acá. Vale. Voy a ponerlo así. Ya. No creo que... No creo que necesite ajustar nada. Los lanceros están bien posicionados. Todo está bien posicionado. Perfecto. Vamos a esperar a que lleve nuestros refuerzos. Que son unos cuantos también. Son una banda. Uy, uy, uy. Ok. Ellos están manchando contra nosotros. Vamos a moverme un poquitico para la derecha. Tienen refuerzos. Vamos a ponerle un poquitico más para la derecha. Y para atrás. Para que... Para crear... Para cogerlos para atrás con nuestros refuerzos. Ah, no, no, no. No se están moviendo a nosotros. Se están moviendo o no se están moviendo, ¿verdad? Tienen tremendo revuelo formado. Tienen tremendo revuelo, gente. Uy, uy, uy. Ok. Perfecto. Justamente lo que me temía. Las tropas aliadas. O sea, las tropas... Los refuerzos enemigos están entrando por un costado. Vamos a virar no tal que así. Para que no nos cojan por la espalda. Muy bien. Y estos de aquí supongo que van a llegar todos... Mal formados. Obviamente. Vamos a hacer esto. Organizamos aquí adelante. Baf, como tenemos... No, 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 no. Mierda. Ok, ok, ok. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. Porque sin querer los unía a todos. Ahí está. Sí, ¿no? Ahí está bien. Perfecto. Chuf. Estas batallas grandes me dan un nivel de estrés, brother. Porque son demasiado, demasiado, demasiado pesadas. Demasiado... Ey, ey, ey. Yo no te toqué a ti. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y este. Ahí está bien. Pa, 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 pa. No, está hecho. Pa, pa. Pa. Estoy haciendo... Pa. Pa, pa. Me estoy enredando de la gente. Ya, me estoy volviendo todo lo wey. Y esta gente está marchando contra nosotros. Sí. Ok, 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 ok. Vamos a dejarnos de tontería, brother. Y vamos a movernos para adelante. Eh, ¿cómo carajo me... ¿Cómo carajo muevo la cámara? No me dejaba mover la cámara, man. Vamos a movernos hacia aquí. Ay, papá. Que clase de pelea, brother. ¿Cuántos caballos tienen ellos? Una unidad de caballería aquí. No tienen mucho. Otra por allá. Dos unidades nada más de caballería. Nosotros obviamente tenemos mucho más caballos que ellos. Pero bueno, no por mucho, eh. No por mucho. Pero bueno, hay que jugarla, gente. Hay que jugarla. Uf, esta batalla me va a costar trabajo gestionarla, man. Ok. Vamos a usar un ejército para juntar y el otro para hacer daño por atrás. Ok. Ese es el plan. Y que vayan suavecito. Que vayan suavecito para que no se cansen. Para que cuando lleguen a la batalla que estén todos refrescaditos. Estos son honderos. Hay que tener cuidado con la distancia y los proyectiles, gente. Hay que tener cuidado con eso. General de ellos es un... Normalmente los generales de las tribus estas, brother, son demasiado fuertes. Juramentados. Ah, son los juramentados, papá. Esa gente son un cañón, loco. Va a estar bastante difícil tumbarlo, la verdad. Ok, vamos a avanzar el tiempo. Ah, ¿por qué no van a avanzar? Espérate, 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 espérate. Si no van a avanzar, papá. Y... Yo dije, estos acá. Si no van a avanzar, papá. Vamos a ponernos aquí. Efectivamente. Y estos acá. Vamos a traerlo un poquitico más para adelante. Efectivamente. Ah, ahora sí se están moviendo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, pendejos. Y... Ya están cargando, ¿eh? Qué lento se mueven mis unidades, brother. Está un poco difícil esta batalla, señor. A ver, difícil de ganar, no, pero difícil de gestionar, sí. Es lo que quiero decir. No sé si se me entienda bien. No sé si me entienda bien. Ojo, ojo, ojo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ojo. Corran con contra. Corran con contra. Mierda. Mierda. Nos comimos carga, nos comimos carga. Uf. Comimos un poco de carga ahí, la verdad. Ah, mierda. Y estas unidades no las tengo puestas en... En modo escaramuza. Bro, pero no podemos permitir que una unidad de caballo se nos riegue tanto, men. Ok. Mierda, mierda, mierda. No sé cómo gestionar esto, gente. Y es una computadora, loco. La computadora nos va a hacer mierda ahí, gestionando. F***, 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 f***. Perfecto, podemos estar aquí. General enemigo ha muerto. ¿Ya tan rápido se murió el general? El general era ese. Ey, 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 ustedes van para atrás. Mierda, no sé qué estoy haciendo, señores. Ayúdenme. Ok, perfecto, 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 perfecto. Mierda, 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 mierda. Movemos, movemos, movemos la... Uf, esta batalla me está quedando demasiado grande, loco. Me doy cuenta, me doy cuenta. Me doy cuenta que me está quedando demasiado grande. Ok, vamos a enfocar donde tenemos el contacto directo. Este contacto lo estamos ganando. Vamos a avanzar las tropas. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Los caballos para acá. Mierda. Si yo estoy mal, ustedes van a estar peor. Porque ustedes no saben ni qué carajos estoy haciendo. Porque no estoy explicando. O bueno, seguro tienen algo más o menos pensado. Y es que la estoy cagando bien grande. Están atacando a nuestro general. Nada, nada, pero con mi general no se metan. General, dale para atrás. Nada, esto lo pudimos haber hecho mucho mejor. Obviamente. Confirmo. Confirmo que pudimos haber hecho esto mucho mejor, señor. ¿Qué hombre se está viniendo abajo? Mierda. Claro, si los tengo solo enfrentándose, men. No jodas. Contra dos unidades. Ahí me pasé, men. Uy, papá. ¿Dónde están mis caballos? No, señores. Qué pena, men. Son demasiadas, demasiadas unidades para mí, la verdad. Y más que vengo, estoy un poco seco. Estoy un poco seco en el juego. O sea, no lo he jugado hace rato. Pero bueno, esas son todas excusas. No es necesaria. A nadie le interesan las excusas últimamente. Por lo menos nos estamos reventando en lo que... Algunas cosas. Algunas partes. ¿Dónde están mis caballos? Es que no sé ni dónde están mis caballos, brother. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a ayudar a estarse aquí. Plim, pam, plim, 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 plim. ¿Dónde están mis caballos, hermano? No, mierda. Los caballos que los tienen aquí los locos estos. El general de ellos. Ok, necesitamos todos estos arqueros. Todos estos, bueno, lanceros, como sea. Vengan para acá y revienten a generar enemigos. Y vamos a avanzar estas tropas para acá. Un poco lejos, la verdad. He hecho. Vente para acá. No, no, pero no. No se tomuten ahí contra el general, brother. Se pueden automuntar contra el general. Vamos a rinconar la general. Perfecto. Toma fuerza por acá. Ya los lanceros que... Bueno, que no van mucho, la verdad. Ay, señores. Qué pena, men. Qué pena que voy a perder tantos soldados aquí por estar... Por estar en la bobería. Definitivamente me quedó grande el combate. A ver, eso lo sabemos todo. Mira aquí estoy perdiendo, por gusto. Sin ningún motivo estoy perdiendo. Ah, no, mira, estoy ganando. Pero bueno, no importa. Es que se me hace difícil, se me hace difícil gestionar tantos lados en la batalla. Debía haber hecho simplemente un ejército gigante y ya. Creo que eso hubiese sido mucho más fácil. Pero me quise flipar y mira, me ha salido mal. Pero bueno. Mira estos locos aquí, perdieron bastante. ¿Entendés dónde están estos locos? Wow. Perdieron bastante soldados estos pencos. Perfecto. Todos vengan para acá a rentar la general esta que va a durar aquí por una eternidad. Vendé. Ya se van, ya. Ya se marchan, gente. Tarati, 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 tarata, tarata. Ok. Finalizamos batalla. Vamos a perder mucho más soldados de lo que quería. Wow. 1099 soldados. Ya. Me pasé ahí, señores. Me pasé ahí. La verdad. Me re que te pasé, ven. Pero bueno. Bueno. Son boberías que me pasan de vez en cuando. Va a ser relativamente fácil. Restablecer todas esas unidades, la verdad. Pero bueno, era una pérdida que no nos tenía que haber pasado. Sí, no. Ya. Perdieron. ¿Qué coño? Ok. Vamos a esclavizar. Ya. Reventado. Por perro. Muy bien. Uf. Creo que también estaba incluida la guarnición de... Ah, no. Se salaron, gente. Ocupar, ocupar. No. Defendieron... Esa batalla la defendieron con parte de la guarnición. En vez de simplemente arrinconarse en una esquina, o sea, en la ciudad y defenderla. Decidieron, los muy locos. Decidieron salir para afuera. Ah, qué mal le salió eso. Nosotros jugamos más, pero ellos jugaron peor. Porque ya literal saben del parque ahora mismo. En cuestiones de segundos saben ir del parque. Pero bueno. La computadora sabe lo que hace, la verdad. El que no sabe lo que hizo ahí fui yo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a movernos bien. El banquito de nosotros, Cristóbal Colón. Segundo. Que siga descubriendo gente. Que siga descubriendo funciones para hacer más partos comerciales, la verdad. Que eso nos va a ayudar bastante con la economía. Mira, estos mismos, Rodas. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Muy bien. Ah, mira, con esto también podemos comercial. Perfecto. Recibimos FAO y nos lo rechazan. Bueno. Acuerdo comercial solamente. Muy bien. Estos los no son estos. No sé ni qué caras son. También quieren comercial con nosotros. Todo el mundo va a querer comercial con nosotros porque somos leales y tenemos bastante exportación. Uh, los elúcidas. No me conviene hacer partos comerciales con los elúcidas. Bueno. Primero que todo porque yo seguramente no le caigo bien. La verdad. A ver. Sí. Efectivamente. Le caigo más porque hice tratos con todo el mundo. Yo no quiero hacer tratos con él. Con el lúcido. ¿Por qué no? Eso no me va a empeorar las relaciones con las otras funciones. Mierda. Toqué el botón sin querer. He equivocado. Perfecto. Paso turno. Hacemos demasiado dinero, bro. Aún aunque tengamos muchos ejércitos afuera, hacemos demasiado dinero. Y pronto. Estamos haciendo tanto dinero que pronto vamos a poder... Un pacto de no agresión con esta gente. Sí. Me sirve. Me sirve que estos locos les caigo mal. Cantidad. Re mal le caigo estos locos y me conviene una paz con ella ahora mismo. No quiero reventarlo. Estamos expandiéndonos. Mejorando nuestra economía. Y muy pronto vamos a poder... Vamos a poder de gente enfrentarnos a cántagos y ganar fácilmente. Cántagos se está debilitando. Están en guerras que... Mira. Quieren ser estado clienteral. No nos conviene el estado clienteral porque nosotros queremos controlar esa provincia. La tomas por culo. Alianza defensiva de nosos. Bueno, se lleva con espalda. Sí. Si se lleva con espalda, sí. Coño, todo el mundo quiere meterse conmigo. Parto de no agresión. No. ¿Pero qué es esto? Alianza defensiva. No. Tienes que pagarme. Cuanto de no agresión. Sí. Perfecto. Hacemos relaciones con todo el mundo. Barrios pobres en Medlán. No jodas. Misión cumplida. Perfecto. Objetivo establecido. Mantén 60 unidades en total. Esos son 4 ejércitos de 20 unidades, ¿no? No, disculpen. 3. La matemática a veces no me funciona. Ah, mira lo que es esto. Ok, ok. Esto hay que mejorar porque básicamente nos reventaron la ciudad antes de irse. Clarito, ticto. Perfecto. Y vamos a reparar esto aquí. Me voy a demorar un turno, pero bueno. Mejoramos la comida también. Y marchamos nuestras tropas a reventar esta ciudad. No tienen nada aquí. Perfecto. Esta batalla sí la quiero jugar y la quiero ganar bastante fácil. Comenzamos la expansión, señores. Comenzamos la expansión. Tienen buenas... Eso es lo malo de las tribus barbáricas y es que tienen buenos soldados cuerpo a cuerpo, la verdad. Soldados que le pueden hacer bastante bien la guerra a Roma. Esto tiene modo foto. Sí, ¿eh? Este aquí, ¿no? Ok, 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 ok. Perfecto. Quiero, quiero... Uy. Quiero una foto, brother. Que se vea súper bien. Que se vea todo bien. Clic izquierdo, zoom. Ahí no se va a dar muy bien, la verdad. Bueno, vamos a jugar. Después yo me las arreglo. No se preocupen ustedes. Ok, perfecto. Esto es todo loco. Pasa por lo mismo. Un grupo y escaramuza. Y es que... Y es que yo creo que ellos simplemente van a salir para afuera, la verdad. Sí, para el carajo. Esta formación me gusta. Ah, no, no, no. ¿Tienen barco? Espera, espera, vamos a puchar lo más rápido posible, gente. Vamos a atacar lo más rápido posible. Vamos para allá. Antes de que le lleguen los barcos. Hasta que lleguen los barcos. Antes de que lleguen los barcos, que diga. Perfecto. Nos movemos rápido. Necesito que los lanceros ya se pongan ahí, bro. Necesito que los lanceros se pongan ahí urgentemente. Ok, vamos a utilizar la caballería para entrar en la retaguardia. ¿Dónde está la otra caballería? Aquí está. Vénganse a pagar para la retaguardia. Y vamos a reventar los arqueros. Sin que puedan defenderse. Muy bien, perfecto. Me gusta este plan. Vamos a entrar por atrás. ¿Esta quién es? ¡Chif! ¿Y esto quiénes son? Se les perdió una... Esa es la nave general. El barco de general, creo. A jodas, se les perdió por ahí. Pendejos, man. Vamos a poner por aquí. Uy, 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 uy. No, yo sabía que ellos no eran tan bobos. Tienen ahí bastante bien preparadas las unidades. ¿Me puedo coger por aquí? No. Ok. Vamos a reventar, señores. Vamos a reventar. Sí, me quedé demasiado aquí. Muy bien. Esa unidad no la quiero tocar. Pues, caballos, revienten aquí, revienten aquí. Vamos. Revienten esas escaramuzas. Aunque hay que tener cuidado con esas escaramuzas, ¿eh? Uy, perfecto. Perfecto. Los estamos baiteando con los escaramuzas. Los escaramuzas. Y ellos se están comiendo el baiteo. Buena carga aquí con los caballos. Deberíamos descargar esa unidad bastante fácil, la verdad. Ok, se comieron la carga, pero no se la comieron a fondo. Estamos rompiendo las unidades enemigas simplemente con las jabalinas, gente. Perfecto. Vamos a meternos de fondo y le hacemos una carga para atrás con los caballos. Ok. De hecho, vamos a hacer tres cuartos de lo mismo por acá. Y por aquí vamos a mandar también a otras unidades de lanceros. Uy, que no es ni necesario, bro. No es ni necesario mandar a las unidades de infantería. No es ni necesario mandar a las unidades de melee para ganar las batallas. De hecho, ustedes quédense aquí y ustedes sí quédense aquí. Tres cuartos de lo mismo. Avancen los lanceros para acá. No hay necesidad de perder el soldado por gusto, señores. Uh, no, no, no. Aquí la cagamos. Yo no quería enfrentarme así. Vamos a moverlo para aquí para que cojan el flanco. Y ojo con el general. Ojo con el general, señores. Ojo con el general ese. ¿Dónde está la caballería que había mandado para atrás? Piñerda, me la están cosiendo los locos estos. Vamos, caballería, vamos. Necesito que se metan en la parte de atrás. Vamos, coño. ¿Y estos qué hacen? ¿Por qué se van para acá? Ah, no, vengan para acá ustedes, pendejo. Ok, 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 ok. ¿Esto es por acá? Y vamos a mandar otras tropas más para acá, por esta parte de aquí. ¡Escápense, escápense, caballos, 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 caballos que se escapen, coño, caballos que se escapen. Vamos, carajo, nos escapamos. Le hacemos una carga general por la espalda. Mierda, nos cogemos una salva ahí con... Uf, ojo, ojo, cuidado con estos lanceros aquí. Cuidado con estos lanceros aquí, los caballos. Perfecto. El general se come una carga por detrás con los caballos. Eso yo creo que es suficiente para romperle bastante el culete, el ojete mejor dicho. Retiramos los caballos urgente porque ya están llegando los lanceros. No queremos el daño ese de los lanceros en nuestra espalda. No nos vendría nada bien. Necesito que estos abalinas aquí tiren más a más tiro. Más flechas, más dicho. Perfecto. Rompemos a generar, pero nos atrapan aquí a los caballos. Mierda, eso es exactamente lo que no querían. Vamos, coño, salganse ahí, caballos, vamos. Ok, perdemos 20 caballos ahí. Y los barcos de ellos todavía no llegan, bro. Bueno, qué fiasco los barcos de ellos. La verdad. Qué cagada, los pobres. Ok, estos locos se quedaron sin bala, ¿verdad? Sí, sí, sin munición. Efectivamente. Mierda, 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 mierda. Los caballos estos los tengo rodando, loco. ¿Cuántos me perdí aquí? Y, pof, perdí una pila de caballos, men. Vamos a hacer la carga atrás con la caballería. Eso les debería tumbar la moral. Y vamos a nosotros a cargar por aquí también. Bueno, de hecho, vamos a empujar con todo por ahí. Estamos ya cargando también por el medio. Perfecto. Esto es para chines que carguen también por acá. Vamos a retirar los caballos ya porque... Los lanceros nos van a reventar, la verdad. La fortuna se pone de nuestro lado. La fortuna se pone de nuestro lado. Y estos locos todavía no han aterrizado, bro. ¿Cómo se llama esto? Desembarcados. Qué pendejos, men. Llegando tarde como... ¿Cómo se llama esto? Ah, mierda, ahora se me olvidó la referencia esa del Juego de Tronos. Ah, sí, el War de Frey. Llegó tarde a la rebelión. Sí. El Juego de Tronos. Estos de aquí no tienen municiones ya. Vamos a dejarlo por ahí. Perfecto. Vamos a tomar la ciudad y vamos a esperar aquí la carga del enemigo. Hermano, ¿por qué estos lanceros no se mueren, bro? ¿De qué carajo están hechos? Uf, mira, son un general, ¿no? Pero eso no es un general romano. Ni idea de qué carajo están haciendo aquí, la verdad. Qué cómico mi romano. Tan básico. Ay, qué carajo estoy haciendo. ¿Cómo me salgo de la cámara? Ahí está, ahí está. Uf. Deberíamos mandar estos aquí, estos de acá. Para este flanco por aquí. Ah, mierda, los toqué, los toqué, los toqué los equivocados sin querer. Estos caballos me los reventaron, no los voy a usar más. Vamos a ver la carga que le metemos a estos aquí para atrás. Uf, fuck, esa salva, bro. Me aventaron con esa salva ahí de láser. Las unidades de Roma están demasiado rotas, miren. Se comen la carga por la retaguardia. Obviamente, al momento van a irse. Es algo obligado, gente. Vamos a defender esta... Sí, vamos a defender. Sí, perfecto. Vamos a defender esto aquí. Y vamos a tratar de flanquear. Ganamos esta parte por acá, perfecto. Vamos a flanquear por aquí. ¿Tenemos algún lancero con munición? No. Todos los lanceros se agarraron sin munición. Y también cogieron bastantes bajos. Cosa que es bastante buena, la verdad. Ah, que están llegando todas las tropas por aquí. Ok. Ok, vamos a hacer toda la fuerza. Vamos a mandar todo el otro... O sea, todo el resto del ejército por otro lado. ¿Quién se está viniendo abajo? ¿Y estos por qué se vienen abajo? Ah, que todavía se están bajando aquí. No. Mierda, mierda, mierda. Qué error, gente. No, qué cagada, bro. Coño, cosas así, bro, son las que me molestan. No vi el emblema, loco. En serio. Vamos a tratar de coger la retaguardia. Pero no, ahí, ahí. Eso es una cagada, mey. Esa pelota de soldado que estoy haciendo ahí. Pero es que, mey, no se van, loco. No se van. Es que son nobles con lanza. Los pendejos. Son nobles con lanza. Los tremendos reeros que hay aquí formados, eh. Ustedes miran los casquitos de bronce. Esos son los de nosotros. Los que vean así sin camisa y todo eso, son el enemigo. Los casquitos de bronce son nosotros. Bueno, son todos los que están a la derecha. Eso ni los conozco. La verdad. Uy. Me confundí el botón. Ya se fueron estos pendejos ya. Perfecto, coño, al fin. Hago en todo. Ok, vamos. Roden por acá. Vamos a utilizar la caballería para hacer una carga a estos locos por la espalda. Se van a comer tremenda carga, hermano. Déjame poner a la general aquí atrás. Perfecto. Vamos a ver la carga que se van a comer estos pendejos. No, mierda. Yo quería ver la carga. Fuck. Ok. Perfecto. Ganamos la batalla. Otra batalla que comería varios errores. 340 soldados solamente. Es que si se ponen a pensar, el enemigo también había desplegado casi 2.000 dropas, brother. Eso es una cantidad bastante razonable. Defendimos bien. Todos los lanceros hicieron un buen trabajo. Los príncipes también. Estos lanceros de acá no hicieron nada. Estos tonticos aquí, no sé ni quiénes eran, pero los reventaron. No hicieron mucho, la verdad. Y la caballería hizo más o menos... Ah, algo regular. Vale. Algo regular hizo la caballería. Perfecto. Y... Reventamos los insubres, gente. Reventamos los insubres. Vamos a ocupar, obviamente. Deja que se vayan por ahí. Eso no nos interesa. Pero estos barquitos llegaron demasiado tarde, eh. Los pobres. Llegaron súper tarde, men. Ok. Ascendamiento mercantil. Me conviene. Acampamento auxiliar. Barracas manipulares. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, 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 papá. Otra provincia más para Roma. Y así estamos, gente. Así estamos. Este ejército, ¿qué debería hacer yo con este ejército? Este ejército creo que lo voy a mandar. Esta legión, la legión 4. La voy a mandar para... ¿Para cómo se llama esto, señores? Ayudar a Sparta con Macedonia. Voy a hablar con Sparta. Declarar la alianza. Unirse a guerra contra Macedonia. Perfecto. Nos unimos a la guerra con Macedonia, señores. Para ayudar a Sparta. Eso ya va a ser parte ya de... Del episodio anterior. Mientras... Dejamos negociar con el logo, este. Con Venetos. Con Pedro, la alianza y gritar... Ok, ok. Básicamente, como son nuestros... Como son nuestros esclavos... Podemos pasar por su... No, mi mierda. No, no. Me equivoqué, men. Ay, Dios mío. No, bro. Quiero que te bajes por aquí, men. Coño, el juego estúpido este. Ah, es que es tres cuantos de lo mismo, la verdad. Es tres cuantos de lo mismo. Perfecto. Vamos a estacionar todos los ejércitos. Uy. Sí. Ah, sí, sí. Quiero decir, coño, tengo uno de más. Pero no, no, no. Me había contado menos. Estacionamos todos los ejércitos... Para que se recuperen. Recuperen. Y yo creo que eso es todo por el episodio de hoy, gente. Déjame ver que no se pueda mover a más nadie. Vamos a mover a nuestro Cristóbal Colón. Perfecto, que venga por aquí. Salúcidas. Ah, estas son las Salúcidas todavía. Por aquí no se puede ir, ¿no? Primero, por aquí sí. Perfecto. Muy bien. Ah, mira, el espía. El espía se levantó, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos, de hecho, a espiar en el norte. Hay que espiar en el norte. Finalizamos turno, gente. Y voy a dejar el videíto de por aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Mienten, se me acaba el teléfono. Falto de no agresión de Aisin, de los Aisenos. Ok. Señores, si tienen alguna sugerencia, escríbanle en los comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de la serie de todo tal cual. Ay, hermano, te puedes caer. No quiero apartar de una agresión contigo. Si quieren seguir viendo más videos de todo tal cual. Por favor, suscríbanse al canal que me ayude bastante. Nos vemos en la próxima, gente. Bye, bye.